Vamos de regreso en Red de Noticias, vamos a pasar de inmediato a la provincia de Monteplata donde a raíz de varias peticiones de la alcaldía de esa localidad se realizó una jornada de limpieza. Elín de la Cruz nos cuenta de qué se trató. El Ayuntamiento del Distrito Municipal Don Juan en Monteplata realizó un amplio operativo de limpieza y acondicionamientos a los cementerios de ese distrito municipal. En la pípera de Navidad, todas las personas llegan aquí a su pueblo y lo primero que les llega en mente es visitar a sus seres queridos que han fallecido y tienen que visitar entonces el cementerio. Entonces nosotros estamos haciendo un operativo de limpieza, de pintura y de acondicionamiento. El Ayuntamiento de Don Juan está tratando de que este cementerio sea un ejemplo de la provincia. La iniciativa forma parte de las diferentes peticiones que realizan a diario los municipios de Don Juan a las autoridades municipales. Lo ven muy bien y las comunidades están pidiendo porque saben la importancia que tiene el operativo. Con esta acción de limpieza de los cementerios, las autoridades municipales de Don Juan buscan convertir los campos santos de este distrito en referente provincial. Desde la provincia de Monteplata, el IN de la Cruz, NCDN.